¡Ey! Éramos siempre los despreciados, los malinterpretados Fuimos sueños no cumplidos, de seres queridos, ser amores Un sábado perpetuo, éramos la ley sin decreto De la noche melodeadores, del amanecer buscadores Éramos buen tiempo perdido, el capricho de un suspiro Por las calles, noches en vela, recibiendo el sol en acera Nuestras calles son ya de tiranos Todo nos quitaron, nos dejamos, lo heredamos Más de los nuestros nunca serán Un sábado perpetuo, éramos la ley sin decreto De la noche melodeadores, del amanecer buscadores Éramos buen tiempo perdido, el capricho de un suspiro Por las calles, noches en vela, recibiendo el sol en acera Cierro los ojos, respiro aire de adolescencia Nos abro, nos abro y respiro el aire de la inconsciencia Donde fuimos a dejar Un sábado perpetuo, éramos la ley sin decreto De la noche melodeadores, del amanecer buscadores Éramos buen tiempo perdido, el capricho de un suspiro Por las calles ya no se vela, pues nos toca la balacera Y con el alba en la acera Solo nos queríamos cerciorar Que el mundo no dejaran de girar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!